Ahí me agregaron al coso de Amon, Juan Guarnizo ¿Qué onda? Bro, estoy escribiendo Pa' que me abre Bueno, sale Among Us, sale un ratito de Among Us, pa' ¿Qué onda? Yo no escucho a nadie A ver Me gusta el micro de la webcam, ¿no? Sí, 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 como que Se te escucha ¿Tú nos escuchas bien? ¿Ahora, ahora? Yo ya no creo que no No, creo que no, no se escucha ¿Barca otra vez? ¿Barca no? Está guapo Se parece a Eren El de ataque de los titanes Es verdad, se parece al de Shigeki Sí Yo no entiendo nada Ah, ellos no me escuchan a mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Manga de mexicanos Creo que ahorita no está Ok Vamos entrando ¿Me escucha? ¿Me escucha? No, espérate Sí, ya te estoy Ah, ya, estaba poniendo Estaba poniendo el botoncito Del pulsar para hablar Porque no tenía botoncito Oye, un gusto Oye, perdón Si te fueron a spamear o algo Neta, no mandamos a eso La gente se salió de control Bien, bien Igual, bien Porque estaba aburrido No estaba haciendo nada Estaba viendo un par de clips No sabía qué hacer Así que me vino bien ¿Todo bien, muchacho? Ah, bueno Ok, perfecto Ah, dale, dale Perfecto Oye, ¿puedes poner tu cámara en el Discord Para jugarlo? Sí, para jugarlo con cámara Bueno Está cargando Creo que tienes que quitarla De tu OBS Porque si no, no te va a cargar Sí, sí Tienes que desactivarla Gracias, Comanche Yo no entiendo una mierda De nada, Barca De nada, Barca Me gusta ayudar Me gusta ayudar mucho Máquina, máquina Gracias, gracias Ok, ok Se cuadre por lo menos Con lo de Discord Va Dale, dale Ok, ok, ok Eh, ¿ya has pasado la clave y eso? Ya la pasé en Norteamérica Ah, ok Eh, ¿por qué ponen el modo sub? Sáquen el modo sub Ok Ahí está, ahí está Hola Ahora sí Listo Listo Vale, 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 vale Vale Ok Es la que hagaste ¿Por qué? ¿Lo enseñé? Ah, no, no, no No, vamos a jugar, neta Ah, una foto Uy, no prendí la moto ¿De verdad? ¿De qué? Alto colgado Para tapar el código Sí, sí, sí Que luego cambie la escena Y... Y... Uy, no lo tengo descargado En esta compu Lid, pudiste entrar ¿Sabés, bro? Que me acordé Que esta es otra compu Y lo tengo que descargar? En Argentina un tipo como yo Se denomina como un hijo de remil puta Estoy dentro No pasa nada, nomás no descargaste el juego Tranquilo Que hijo de remil Uy, encima filtré el código La concha de tu madre No, eso es un hijo de puta, eso sí Sí, 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 le permito decirme hijo de remil puta Eso sí es ser un hijo de puta, eh Salgámonos, salgámonos Igual esperamos a que el lit lo descargue rápido Concha de tu madre Dale, dale, dale Perfecto Ok, vale, vale, perfecto Yo ya tengo seteado ya todo yo Yo soy otro ¿Ahorita cuántos somos? Ahorita somos ocho Creo que siempre que jugamos tengo el mismo suéter Parezco caricatura Eh, no pasa nada No pasa nada Lo curioso es que aquí nadie lo había notado hasta que ahora no No, si no lo hubieras dicho Híjole Alguien me ayuda Tenía puesto la afiliada ¿Ahora qué nombre me pongo? Eh, María María Es una nuna Sería buena idea Es buena idea Es buena idea Ah, es cierto Te dieron el partner, ¿verdad? ¿Quiénes son los dos que faltan? Falta Yo, yo, yo falto Ya me meto Ya me meto Ah, espérate Estaba yo con el otro Sí, sí, estaba con el otro Tonto No había eso Ahí también ¿Qué? Ok, falta Marimon Listo, ahora sí, ahora sí O sea, me estoy metiendo ya Va un poco lentito No, Norteamérica, ¿sí lo pusiste? Sí Ahora sí Ahora sí estamos No faltaré Listo, nice No, déjame entrar Nice Ahí está Ok Todos están, ¿verdad? Voy a poner que parece lo más inocente posible Listo Sí Todos listos Dale pues Estamos, vamos Estamos, estamos Bye Bye, bye 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 Hasta luego Adiós Deals Bueno, yo creo que voy bien o no, bro A ver qué me toca No, un cacahuate ¿Por qué soy un cacahuate? Amigo Yo quería ser un impostor ¿Cómo me muevo? Uy, la puta que te parió ¿Por qué soy un cacahuate, amigo? Yo quería ser un cacahuate, bro Me van a matar Bueno, cualquier cosa Si alguien pregunta Yo no soy el impostor, bro Sí, porfa, los mods cambien el Ojo Cambienle a categoría Qué susto, loco Pensad que me mató, Juan Ok Among Us mexicano ¿Quién se mató, Juan? Ok Ok No, yo pegué a quien me había matado, Juan Madre mía A ver, solo A ver, Tommy ¿Viste a alguien? No, o sea Apagaron las luces Iba caminando Pasé de De Pues estaba saliendo de electricidad Y vi la O sea, me apareció la cosita de reportar Pero no había un cuerpo De hecho El dedo rápido de Tommy De matar y reportar a la vez, eh No, no, no Ok, era la azul Era la azul La BOPE Por el cooldown Por el cooldown Pudo haber sido Tommy Porque literal Apenas Era la oportunidad de matar No, no, no O sea, literal Estaba Cuando pasó lo de las luces Fui Entré a electricidad Y ahí mismo me apareció el botón De No, o sea No vi cuerpo Me apareció el botón de reportar Y le piqué Sospecho mucho en ti, eh, Tommy Tú haces esa de matar y reportar Sospechamos de Tommy No, de hecho De hecho De hecho Nunca la hago De hecho Nunca la hago Juan estaba conmigo Nos estábamos ¿Cómo se dice eso? Escaneando Así que no No hemos podido ser Yo estaba Capturando el huevo Porque literalmente No me había dado cuenta Y es que reportaron Y fue como Joder Ni dos segundos Dios mío Yo pensaba que me había matado Juan Por eso Porque justo estaba ahí De repente Pero no No fue Tú le piste algo ¿Alguien fue a electricidad? ¿Alguien fue a electricidad? No, yo no ¿Tú? Yo caminé Dos pasos Porque tenía el juego en inglés Y no entendía nada Y no había nadie Esa es mi defensa, bro Me lo creo, me lo creo Son increíbles Un skipper Solamente Esa es la cosa Son dos Porque se Vee Vamos a rogar Así que tengan Cuidado Si, si, si Tengan cuidado Ok Ok Esquipen, esquipen Esquipeado, esquipeado Esquipeado, esquipeado Esquipeado, chaval Esquipeado, chaval Esquipea, coño Uy, uy, uy La cámara Se va a ver el código Ah, amigo No me da el cerebro No me da el cerebro Bro Cree Laburó con PewDiePie Eh, no los conozco La verdad no los conozco A Juan Garnizo Lo conozco Porque jugaba el GTA Mi server Pero a los demás No los conozco Después lo voy a buscar Aunque esto De la mitad Dejen en mí Bueno ¿Yo qué hago, amigo? ¿Tareas? Ah, sí, tareas Cierto que soy un cacahuate Me había olvidado Que los cacahuates Hacen cosas de cacahuate Así que hay más de cacahuate Que hacer tus tareas Y lavarte los dientes, bro Vamos Ojo Ojo, gato Te vi No me maté No te regales, compa Tu server, dice el huevo Bueno, en el server del huevo, bro Eh Es un server asqueroso Buenas, buenas Quise ser asqueroso, pero no Hola, buenas tardes Eh ¿Por qué te ríes? Marimun ¿Quieres decir algo? O ya ¿A quién mató? Estaba con barca Saliendo de electricidad Yo me quedé haciendo la tarea De abajo de la izquierda del todo De regular esa mierda Ponerla en el centro Y subo Y pues le arretó el cuello María Barca Así De una Bueno Pues María Me pasó lo mismo que la anterior vez Fácil ¿Sabes? Sal, sal, sal Puedes perfectamente defenderte Ni lo intentaste Yo no creo que haya sido de esa Yo no creo que haya sido de esa Se nota que se ríe porque No fue No entendía nada No la defiendas No puedo No puedo No puedo Me voy a autovotar y todo Se nota que no fue Ella puede estar viendo Bueno, entonces voy a votar a A Comanche No hay pedos No hay pedos No hay pedos No hay pedos ¿Cómo? Pero se la debía a Barca, eh Se la debía Así que Marín y Marro Pero yo sé que Marín y Marro Afuera, ¿somos dos? Marín y Marro, bro No, sí, sí ¿Cómo? Ok, ok O sea, hay dos asesinos ¿Cómo? ¿Cómo somos? He dicho somos Sé que he dicho somos Pero no ¿Cómo estamos? No sé el caso Mute, mute, mute Eh, Dani, gracias por el subcompito Listo Este debe ser porque es rosa Y los rosas suelen ser unos asesinos despiadados, bro ¿What? ¿Es de dos asesinos? Evidentemente, tonto ¡Ja! Vean, tiraba al talriz a ver Aparentemente no Bueno, vamos a descargar el porno Piqui, 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 pam Sin view Un solo link, pa Por el Ares Totalmente seguro Listo No, vamos pa Preparar Vamos a la piecita Pa preparar a la Manuela No puedo ser tan malo No, llamada a emergencia ¿Qué ha pasado? Ok Ya sabemos quién es, ¿no? ¿Quién? Pues A ver María está María, bueno, ya está Listo Defendió a María Fue el único que lo defendió Que dijo que me iba a botar a mí Y luego cuando yo dije Pero yo creo que lo hizo de broma No Pero no la votó Luego, luego, luego dijo Sí, la votó Y luego dijo ¡Ja! Así como si él fuera ¡Ja! Es verdad Sí, sí Como que tardaste en mutearte un poco, ¿no? Pero lo dije a propósito, ¿no? Porque aquel dijo No sé qué Vos Sí, tonto Dijo Y me dio risa Y dije ¡Ja! Porque esa Así se ríe un argentino ¡Ja! Es como que No saca pa' afuera Pero no, no Jamás mataría a nadie, bro Si me matan a ti O sea Tú no has sido No, obvio, obvio Yo no fui Me da risa porque ¡Ja! Me da risa Me da risa porque en este juego Soy tan malo O sea Hablo siempre Soy tan malo para mentir Que siempre me echan, bro A la primera Y nunca mato a nadie, bro Soy un buen tipo Pero ¿Has matado a alguien en esto o no? ¿Has matado a alguien en esto o no? No, no Neta, no De a Lo hacía redudar ¡Ja! 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 En el anterior no sé Ah No, no, no Yo lo sé Yo creo que es Tommy No sé por qué Es sospecho de Tommy muy fuerte No, no O sea Yo la verdad no creo que sea él Yo siento que es Litquila, güey Yo siento que es Litquila No, no Yo no creo que sea No creo que sea Es que sería muy bobo Si ese hubiese sido mi ¿Mi escudo, bro? Aunque Si imaginan que es Comanche Para mí Yo voy a skippear Yo voy a votar Comanche porque Por hijo de puta ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también Yo también Tú me va a votar eso, me va a votar Me va a votar eso Yo voy a votar Comanche por hijo de puta Oiga, yo voy a poner la cámara Pero solo para cuando juguemos Va, va, va Va A huevo, gracias Gracias No mames ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok A ver Ah, no Va A mí me hice una sola tarea Es que no conozco el mapa Ja, fácil Como Che, ¿qué será amigo? Es que no me cruza nadie El Rosita Se me hace que Debe ser No tengo pruebas Pero tampoco Pero a falta de Echarle la culpa a alguien Fue el Rosita Oiga pues Ustedes son pendejos Lo sabía Lo he dicho Es Tommy Ah, si era Tommy Era Tommy Lo he dicho Juan, Juan Eres un puto huevón Me arreglaré esa madre Loco Estaba haciendo tareas Oye Oye Yo podría Pude haber apostado Que me dispararan en la cabeza Criendo que era Lead Killer Es segurísimo Es que neta Es que neta Es que no, no Directamente Ni siquiera estabas mintiendo Estabas diciendo la verdad Exacto No, no Ahí está Ahí está Me corrijo Soy muy malo Para decir la verdad En la que me dijeron Eso es un problema Eso es un problema En la que me dijeron En la que fuiste O el asesino Yo ya me entro a cagar de la risa Y todos van a pensar que fui yo Y yo no fui Así que Oye Entren Norteamérica En serio porque fui yo Ah, decía su táctica ¿Qué? ¿Por qué cambiamos? Roberto No, no, no Es la misma Ah, vale Ah, ya se ha salido, ¿no? No, ya, ya Ah, ya, ya Roberto Está muteado Estás muteado Ah, ya, ya Ahí, hola, hola Norteamérica Norteamérica, amigo A ver Oli Gracias, gracias, gracias Vamos Oh, por Dios ¿Qué pasa, Boge? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué onda? Solo tranqui El Kray todo el tiempo Yo, yo creo que Somi Es que yo sabía que era todo mi Me hice mucha, me hice mucha esa situación Porque me pilló Y yo es que decía No puedo No puedo pararlo Marí te valió verga O sea, yo es que directamente Que Kray estaba al lado mío Y dijiste no, le rajo el cuello Es que lo peor en esas situaciones Te da pereza defenderte incluso No, o sea, ¿qué pasa? Pregunta rápida Ya todos están, ¿verdad? Sí Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no ¿Quién entró? No, sí, entonces ¿quién es Robertito? Yo no ¿Neta? ¿En serio? Ah, ya, 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 entra, Roberto Lid Dice Lid, filtras el código Salgo F13 A ver, Roberto, entra No pasa nada, no pasa nada Tratemos de jugar en esta misma Voy, voy, voy Dicen que sí Dicen que sí Sí, Lid filtro, dicen No pasa nada, no pasa nada Igual no se ha metido más gente Así pasa, así pasa Ay, cantas bien padre Gracias, amigo Ay, qué bonito Roberto, güey Con el pelotón Ay, no, ya he visto a Roberto No te haya reconocido ¿Qué? Oye, pareces un tío Probablemente ahora mismo Ah, dejaste la clave Tira así Ah, mira, me dice que me entré cuando tiré el alt tab O sea que Ah, sí Ok, espérame, espérame Que Roberto entre Y entraste, ¿verdad, Roberto? Está bien, está ahí Ajá, ajá Ok, ya sé que me voy a borrar el código Para que no pase eso No, hombre, este hombre es listísimo Inteligentísimo No, eres muy inteligente, Juan Te queremos mucho Gracias, gracias Ok Buena suerte, buena suerte Bye Buena suerte a todos Buena suerte Bye, bye, bye Adiós Bye, bye Ok, Roberto y yo Otra vez un catahuate, amigo Mucha de tu madre El diablo tiene cara de malo El diablo sabe más por diablo Que por otra cosa Ojo Apagó la luz ese Ojo con ese que apagó la luz No debe ser ningún salchipapa Debe tener todo calculado Debe ser un matador Ha Pan comido, bro Bienvenido a todos Amigo, soy muy Hijo de puta en este juego Amigo, soy muy malo Ojo Si la guacha me mata Estaba atrevida A ver Ojo Me regalé Me matan Me mataron Sí, sí, me matan Me matan ¿Quién se quita acá abajo? ¿Quién se quita acá abajo? Qué susto Ok Ok ¿Quién lo cortó? Ok, yo Me encontré el cuerpo de Roberto en asteroides Y no había nadie cerca Ok En asteroides es arriba a la derecha Por si alguien vio a alguien por ahí o así Ok, yo hice asteroides pero al inicio Cuando empezó apenas Yo Yo No vi a nadie Pero tengo una pregunta para Bofe ¿Por qué? Porque cuando se fue la luz Estabas al lado de De las cosas de electricidad Solo esperando a que alguien llegara Y no las arreglabas No, estaba haciendo tarea La típica, eh Estaba haciendo tarea Y cuando se cortó la luz Estaba por arreglar Llegaste vos Empezaste a hacer movimientos raros Me asusté Y me quedé a un costadito Pero después arreglé la luz Porque vos te fuiste Y la arreglé yo Y después cuando yo fui a hacer el Simón dice a la izquierda Te quedaste mirándome mucho tiempo Lo cual Sospecho también mucho de vos Eh, sí Porque sospecho de ti Sospecho de ti Bastante Yo estoy en tarjeta Y de camino me crucé a Lit Estaba en los cables allí Justo en la esquina Yo contra Cry Yo contra Cry Ahí Justo en la esquina Eh, Cry Te costó Te costó la tarjeta ¿A mí? No, a la tercera Creo O cuarta Es que digo Te llega ahí Y yo lo hice Y yo seguí ahí Y yo Pues vale A ver, pero Yo no he visto nada, amigos Yo voy a escribir Es que veo también Yo sospecho de Juan Hay dos que murieron, eh Pero alguien agarró ruta Ah, alguien Alguien sabe algo De Comanche ¿Está muerto? Me acabo de enterar De que estaba muerto A nadie le importó su muerte No, ni me he dado cuenta No, ni me he dado cuenta Ok, seguimos Ni me he dado cuenta Ok Yo no lo vi En ahí Viva como antes Ok, pero entonces Ni yo No escucho de nadie, loco Vamos a matar Vamos a matar un par de giles Les va a requerir a un cacahuete ¿Cómo cambió el idioma? A la conserta No, 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 no ¿Qué le tienes mani расpedirte? Derecho ENA A la conserta ¿Qué tal? Mmm, apagaron las luces. Ah, este es aquí. ¡Ojo! 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 ¿Eh? ¿Por qué me saqué el bombo y mi hijo en todos los juegos de tío? Sí, no sabotearon nada todavía. Ok, segundo cuerpo que reporto esta noche. Uy, ya vas con eso, eh. Vaya, qué casualidad, qué casualidad. By the way, matan uno más y ya ganaron los impostores. Hay que echar a alguien. Yo estaba en basura y el cuerpo estaba junto a la gasolina para ir a electricidad. No había nadie. Gasolina rumbo a electricidad. Ok, caray, tú entraste conmigo a seguridad. ¿Por dónde viniste? ¿Por arriba o por abajo? Yo vine por arriba. Justo hice la tarea de regular esto. Ah, de los motores, el de arriba. Sí. Perdón, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Al lado de gasolina? Al lado de gasolina, a la izquierda. Yo estaba en cámaras y sí vi a Juan bajar a almacén, entonces sí. No, creo que lo había matado. Bueno, no sé. Vencha. Yo vi a Cry en el... Yo abrí la luz. Yo abrí la luz. Yo abrí la luz. ¿Yo? Sí. ¿Por qué no puedes hablar tanto? Acá estaba en seguridad. Yo estaba en seguridad con Cry. No, yo estaba en seguridad viendo cámaras y Cry entró conmigo. O sea, estamos de acuerdo que los tiempos no dan para que yo llegue a esta seguridad. Es verdad, él ya estaba allí cuando yo llegué. Yo no vi a nadie en ningún momento. Hice dos tareas, ateroides, y el de arriba, el de los cables, y no vi más nada. Vencha, me sonaba sospechoso. Yo era Cry y lo vi en electricidad, que es muy cerca de encontrar el cuerpo al final. Sí, bueno, capo, pero Tommy sospechaba de ti y ahora está muerto. Y yo también sospechaba de Tommy. ¿Qué sé yo? Yo estuve haciendo Simón Dice. Es más, recién cuando arrancó la partida me fui de vuelta porque me quedaba uno más. Me quedaba el quinto nivel. A ver, tenemos que sacar a alguien sí o sí. ¿Por quién se van ustedes? Yo voto por Bofe. ¿Pero por qué? Porque Tommy lo acusó y está muerto ahora. Es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos, no tenemos más. Hay que atarse a lo que podamos. Esa es otra. ¿Alguien vio a Tommy por dónde estaba, más o menos, antes de morir? Yo no vi nada. No sé, pero yo no vi a nadie. ¿Quién más murió? Yo creo que puede ser Bofe. Es que no sé, Barca está muy sospechoso. Quedan 15 segundos, hay que votar. Vámonos por Bofe. Bofe, Bofe. ¿Por qué por mí? Bofe, yo creo que Bofe. Pero Craig estuvo al lado del cuerpo y Juan reportó dos cuerpos. Craig no estaba al lado del cuerpo. Craig estaba con Barca, capo. ¿Estás al lado? Gracias por los 100 bits. Si era, ¿no? Un saludito. Efectivamente. Ok, hay uno. Bien, 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 bien. Efectivamente. Juan amigo, ¿me puedes mandar la clave por privado? Gracias. Nadie se dará cuenta de que fui yo el asesino. Jajajaja. 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 Uy no, mi cámara no está. Opa. Mio, soy muy malo. Cables, cables. Por tiempo y todo. Jajajaja. Vamos, salve a la pistola, tío. Hay que tener memoria en este juego. Entonces, hice cable, listo, Barca. Es el Barca. Es el Barca, bro. ¿Sos vos, Barca? Juano, listo, son de todo. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Es el Barca. O es el Juano. Es el Enano. O es la Parca. Es la Comarca. En Boliviano. Dale, bro. Es el Barca. Es el Barca, brother. Joder. Soy malísimo, amigo. ¿Y acá qué hago? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ojo al peo heli. No, me cerró. No. Hijo de puta. Uh, Juano, el Enano. Ojo. Uy, estoy re encerrado. Ábrete, sésamo. Oh, no. Ay, Juano, el Enano. Me siento re zarpado, amigo, eh. Uh, no. Toma, papi, de tiro la tengo, pa. Estoy carriando, ¿eh? Ves que quedo yo solo, ¿eh? Me quedaron en la cabeza. GG's. Yo sabía. Les dije que era Barca. Es que es increíble. Era Barca. Era completamente sospechoso. No, no, pero de hecho... Cuando sospechaste de mí, nada que ver. Estaba en cámaras campeando, literal. Sí, pero tu actitud. Eh, me mataron. Y el Barca, es que... Es que... Y vieron cuando mataron... ...a Tommy. Y yo... Barca. A ver, Roberto. Tu muerte tampoco. Fue como... Sí, no. Nadie. Es que nadie encontró mi cadáver. ¿Roberto? Está mucho de audífonos. Se está ensordecido. A mí me putaron con la primera. Qué mal pedo, eh. Y nadie se percató. Fue como... Es verdad. Tampoco discutimos tu muerte. Qué puerto, hermano. Oye, ya. Ya estamos. Vamos a ser nueve. ¿Quién está? Sí. Ya somos nueve. ¿Quién es Chico Hot? Ahí, ahí, ahí. Se fue. Chico. Ahí está. Hola. Roberto, ahí te lo pasé por WhatsApp. ¿Qué pasa, Robertinho? Ah, mira, muchas gracias. ¡Ey! Faltan dos, faltan dos. Ah, Comanchi, un gusto. Un gusto, un gusto. Un gusto estar aquí contigo, hermano. Yo lo sé, yo lo sé, hermano. Roberto iluminado. Espérame, espérame. Ya ahorita es lo que voy a comer, mi hermano. No. Güey, 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 güey. Invitados, ¿eh? Ya llegué, mi amor. Ahora sí. Oigan, ¿no quieren invitar a otra persona para que seamos diez? Ari, Ari ya viene, Ari ya viene ahorita. No, 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 no. Ya estamos todos, ¿verdad? Así es, pitudote. Sí, sí, yes, yes, yes. Mute, mute. Sí, colombiano. Suerte, tío, suerte. Sí, sí, sí. Mira, chaval. Buah, loco, me ha tocado con lead kill. Ojalá. Uy, no, mira, me está fallando. No, no voy a entrar a Z9. No voy a entrar a cojoarme a World. Vamos. Vamos. Ojo. Está lleno de gilet. Está lleno de gilet. Vamos a recargar un poco de porno. Recargos. Siempre decía lo mismo. Amigo, me llega a tocar a Asesino. Corto, 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 ¿eh? No se salva pero ninguno. Uh, mal ahí, amigo. No me contó. Eh, hola. Hola. No estoy muerto. Nice. Pero Cry sí y me alegro. Eli, hola. Verga, ¿por qué le sigues tirando a Cry? Ya superalo. No mames. Dale, dale. ¿Quién va? Eh, fui a Electricidad y fui a hacer las misiones estas de ahí arriba. Y me encontré el cuerpo de Cry ahí. O sea, el cuerpo rosa. Ok. Y había otra persona que estaba detrás mía. O sea, cuando yo entré alguien entró también conmigo. O sea, más tarde, un poco más tarde. Yo estaba entre mi mejor amigo lead kill ahí y no nos ha pasado nada. Hemos estado juntos haciendo tareas. Mentiras. Mira. 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 Comanche. What? What? No, no, no. Siempre Comanche, te fijas. Algo que sí me hizo raro es que mientras estaban diciendo que encontrarse a Cry, muerto, Comanche está riéndose. Está esa sonrío. Porque obviamente me río La vida es feliz hermano Que tú no seas feliz no quiere decir que nadie más pueda reírte Te veo que tienes pedos amigo Tranquilo O sea no Tami quiere que todo el mundo esté enojado No sé yo no vi a nadie Tampoco No ni yo Yo voy a scupear Yo también voy a scupear No flashe confianza a Tami No flashe confianza Que una compa ¿Cuál hay? ¿Cuándo? Hola Hola Ok ya Amigo no pongo milanesa Pero tiene un gusto a milanesa De huevo de mi abuelo Está más fea Vamos a acabar un poco de nuevo Por Jordi el niño polla Reputo A ver La targa de tu boli Ojo La concha de tu madre El comanche Me parece que el comanche Yo estoy al lado ahí Re regalado El comanche Ojo Ojo manche Ok Hola ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me he encontrado el cuerpo de Tommycat No sé por qué No sé por qué se ríe ese güey Pero ok ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes con machi? Porque Hitkila me tiene miedo Toco Está huyendo de miedo Escapé como el mejor Pero no te macharás Yo bueno Me encontré el cuerpo de Tommycat Me encontré su cuerpecillo En Abajito de misiles No me acuerdo cómo se llama esa sala Pero abajito de misiles Entonces En oxígeno Sí, ahí mero en oxígeno Digo, honestamente No estaba haciendo ninguna tarea Acababa de grabar una historia Acababa de grabar una historia Entonces No vi nada Llegué Y el cuerpo ya estaba rebanado Entonces Eso es todo Lo que tengo que decir Yo me encontré con el cuerpo de barca En electricidad Estaba a punto de reportarlo Pero ya fue a punto de reportar En la anterior Yo sí vi a Bo Fui a entrar a electricidad Bien, bien Vamos ¿Cómo se está riendo? Yo solo vi a Comanche Sí A ver A ver Litt Tú Litt Tú Tú sacarías a Comanche Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Comanche Además Tú cagándote de risa Siento que Pero déjeme jugar Sí No es que no te dejemos jugar Te entregaste solo siempre Exacto No estoy cagándome de risa Simplemente me pareció gracioso Que de repente Yo iba para un lado Y Litt Se iba para el otro Como si yo lo estuviera siguiendo Yo tenía miedo de A lo mejor Que estaba siguiendo No, igual mira ¿Sabes por qué Sopre chuelve? Porque Estaba de espaldas Un poco más lejos De donde se hace la tarea Y no estaba haciendo la tarea Yo me fui Me tiró Me tiró un cascote Y después se lo esquivo Y no me pudo pegar No Yo ya vote por Comanche Si no lo soy ¡Culeros! Yo no soy ¡Culeros! Verga Me flashó Littkila Llegale apestoso asesino A ver Lo mataron todos ¡No mames! Es Juan No, no era Pobre pibre Era el único Que quería ser Mi amigo Y lo maté Bueno Tanto Cali con cali Pues ahí Con maqueteola Ok No nos vamos a encontrar Tarjeta Vamos Mio, es una mierda No, ganaron Ah, qué raro Qué raro Oigan Al chile me mataron Al chile no me divertí En tu partida Juan Juan Me juraste Juan, me fui Huí de ti al principio Pa que no me mataras Y me seguiste Hasta electricidad ¿No te seguí? ¿No te seguí? El destino quería Que todas me mudaron A los pendejos Sinceramente Amigo ¿Acosaste a Littkila Y el tío terror? Sintió miedo Sintió miedo Yo estaba en la misma sala Y yo estaba en la misma sala Y él No estaba Barca Amigos Barca sigue muerto Barca Barca, yo lo siento Barca, te lo juro que lo siento Es que estaba solo en electricidad Dije Voy a aprovechar Electricidad es horrible Es el lugar De los asesinos Estaba solo Estaba solo Digo, pues aprovecho y lo mato Estamos todos juntos De la mano Ok De ese mod No estoy ya, no estoy ya, no estoy yo Ojalá me toque a mí ¿Cómo? Sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí ¿Qué me hace con my dudes? No es personal, te lo juro, eh No me dejo hacer ni una tarea No, tú me lo que digas Acosadora Acosadora Pues no vayas a electricidad solo ¿Qué quieres que te diga? Iba contigo, dije Ah, bueno Sí, claro, papi Si tú ya estamos ahí solo Oh, no Ya, ya, ya Roberto Iniciamos la partida, pa Falta, falta Roberto Falta Roberto Ey, ¿dónde están? Ahí están Ey, Comanche Que te salgas del chat, dicen Es que no escucho el juego ¿De cuál chat? Ahí me escuchan La llamada, güey ¿What? ¿Cómo? Del stream Ah, tengo abierto tu stream Sí, es cierto, sí, es cierto Pero no, esto lo estaba viendo, güey Lo teníamos otra vez Sí, 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 sí Por favor Cuando me estabas hablando Cuando me estabas hablando Me empezaron a escomear Juan te habla Entonces fui a ver a tu directo A ver si era cierto Y dejé tu directo en otra pestaña Report Pero ni siquiera lo estaba viendo, güey No mames Reportado Maquinola Reportado Maquinola, me dijo Le pediste de tu cuenta, crack What? Ojo What? Tiro La concha de tu madre, amigo Dejaba sola, Tare Buenas tardes Ya, se lo hago No lo sabes Pobre Roberto Güey, qué pedo Roberto, sí, es cierto Ok, el cuerpo estaba en escudos Pero no lo vi O sea, me salió el botón de reporte Y es para mí Así que, a ver No sé quién fue En la ruta de navegación Estaba Pinche Estaba haciendo Había alguien conmigo Y José fue Sí, creo que Bofe fue por ese lado Pero no sé si bajó hasta escudos Yo estaba en navegación Yo estoy dando electricidad La tarjeta La tarjetita La tarjetita Navegación Oye, ¿y nadie fue a electricidad? No, la verdad que no iba a ir Porque siempre que voy a matar Yo no soy sincero No pienso arreglar electricidad nunca más No pienso arreglar electricidad nunca Amigos, yo no he visto nada Estaba en tarea en oxígeno Yo Es lo máximo Ok, ok, ok Perfecto, perfecto Y tú, Listo, ¿dónde estabas, hermano? Yo estaba por el medio Abajo Yo lo vi Estaba en navegación Pero no vi a nadie Porque estuvo todo el día Apagada la luz Y después me fui a Creo que A navegación Donde hice él Y estaba haciendo una tarea De la navecita Que va así Y nada No vi nada Es que yo estaba ahí Con alguien en navegación, güey Pero de repente Desapareció Y apareció más abajo En escudos Y ahí hay un conducto Que lleva Ya estaba el cuerpo Y quién era Y a quién viste Por eso pregunto Creo que era el color de Litwey No sé si era Lit Era morado Pero para mí fuiste vos ¿Por qué? ¿Por qué me quieres punar a mí? No sé No te vi en ningún momento Pero tu actitud es sospechosa ¿Por qué me quieres punar? Tu actitud sospechosa Voto Comanche Voto Comanche Es que feo ¿A Comanche? ¿Está matando? No, no, no No, no, no Es que me he hecho Es triste La chaca siempre Barca se putó Con mancha Barca, Barca Barca Al mejor es Barca, eh ¿Verdad, verdad? ¿Qué sospechoso sospechoso? ¿Cómo, Roberto? ¿Qué? Nadie Nadie ¿Y qué? Nadie Tirado con el celular en el sillón No me la conté que filtro el código No, ¿no? Uy, amigos, ¿cómo tarda? ¿Qué tienen telecentro estos hijos de puta, amigos? Tarda una banda Ojo Ojo, no me mates, por favor Está todo piola con vos ¿Sabes qué? ¿Cómo la huelaba juntos? Uy, hay unos repares Mira, por acá Uh, el bofe Che, ¿y esto qué es? Uh, amigos, es re largo esta misión No, me encerró ese bofeo Uh, me van a querer botar a mí No, está acá adentro El asesino yace ahí dentro Tienen con los huevos necesarios para entrar Más vale, pa Más vale que sí, pa Más vale que sí Más vale que sí, pa Más vale que sí Ojo, ojo ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Lo viejo Terrier! Ok Tendría que haber corrido como una maldita perra, bro Hola ¿Qué tal? Vale Ok ¿Quién reportó? Yo reporté Ajá Creo que es Juan Ahora diré por qué Igual me equivoco ¿Quién era mío? Ni ve que me mató Pero hemos ido juntos Y yo me he parado en reactor Y tú, ¿es posible que hayas seguido hacia abajo? Porque el cadáver de Barca No sé de quién era el negro ¿Quién es? Barca Estaba justo debajo del reactor Donde vas a hacer la Y tú como que has bajado Y luego has subido otra vez conmigo Allí en lo de los números Del 1, 2, 3 Yo fui a lo de los números Completamente solo Te estás equivocando Y un error así en este momento Haría que perdamos la partida ¿Cómo que solo si estaba yo allí? Y no ha sido de una No ha sido de una Yo he entrado solo Primero en reactor Y luego has venido tú ¿Me mató quién, amigo? ¿Quién me mató? Te he pillado Te he pillado No, no, no Te juro que no soy yo Te lo juro A ver Espera Yo le creo Yo le creo Yo le creo a Juan Le creo a Juan Por su reacción Porque cuando O sea, cuando miente Se hace las cejas raro Ahora Una cosa Una cosa Sí, en serio Pero hay una cosa aquí ¿Quedan dos? Exacto No podemos sacar a alguien Que no sea porque perdemos Entonces Gracias Necesitamos algo real No sé A ver, Craig dijo que lo vio con sus propios ojos, ¿no? No vi como lo mató Yo sé que íbamos juntos Yo me paré en reactor Y luego vino él Y luego cuando yo salí Estaba Barca muerto fuera Me dicen quiénes son El único La 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 Ok, los dos llegamos juntos al reactor No Ahora Yo pienso que puede ser Para que termine de hablar Y ahí les cuento ¿Por qué? Descartando posibilidades Porque Craig ¿Vas a funar? ¿Vas a funar por funar? No, no, no No te estoy funando por funarte Voy a preguntar ¿Alguien tiene algún motivo Para sospechar de Mariemone? Yo estaba con Tommy Todo el rato Es más, fui a electricidad Y todo cuando estaba con el eso No, te lo juro La fe está aplicando la del calladito, ¿eh? Cuando eres impostor Y te quedas callado Amigos, amigos Hay que votar Hay que votar Hay que votar Hay que votar Uy, voy a votar Pues yo no llevo, creo, ¿eh? Juan, Juan Lo siento Yo creo que es Juan No mames Eh, fue el único en votar Perdimos ¿Gané? No, yo voté Ahora no me apareció Ahora sí Ahora que se callaron todos Le iba a preguntar ¿Qué? No me ha contado ¿Quiénes son todos esos, amigo? Que hora, me ha citado Y lo que estoy jugando Yo solamente conozco a A... Bueno, a este buff Porque es el que hace reacciones De mi tema, a veces Y a Juan Garnizo ¿Quiénes son los demás? ¿Ese Craig? ¿Qué es? O sea O sea, pregunto Si es youtuber Si es streamer Algo de eso No, perdimos Bien, bien, Marí Otra vez, mátame Bien Es que sois viscos Es que sois viscos Es lo que pasa Amor, bienvenida ¿Quién es visco? ¿Quién es visco? Son todos de streamer Todos No mamen ¿Qué pedo? Hola Hola, hola, hola Hola Ari Hola, adivinas ¿Qué onda? ¿A Juan se le pasó? Mariamu Hola Ari, ¿cómo estás? ¿Es Tomi? Hola Hola ¿Y Juan? Hola ¿Más bien? ¿Me pasé en frente de cuatro? No me vieron, literal Literal No, yo lo vi salir de la alcantarilla Al que me mató a mí ¿Quién era el que me mató a mí? ¿Vos, Tomi? Ok Fui yo, fui yo Me mataste Y yo te vi justito salir de la alcantarilla Quería correr Pero me tiraste una pata voladora A mí tenés cuello Yo me asusté Yo salí Y quedé ahí Y yo no mandé Marca Sí Sí, sí, sí Igual ahí yo no podía hacer nada, ¿no? Lo único que podía hacer era correr, ¿o no? O hay algún botón que diga No, no Te entendías que había ido al botón Pero sí, o sea Ahí sí Sí, sí Yo tenía chance Barca Barca, 19 centímetros No eres tú, ¿verdad? No, yo soy Yo no lo puedo Yo ahí estoy de entrada Eh, está, te voy a mirar yo, ¿eh? Ok, faltan tres, faltan tres Yo Ah, no, sí, 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 yo Yo ya entré, yo ya entré Ahí estoy Gracias, dulce Ay, el polo Listo, todos están, ¿verdad? Yes, yes, yes Perfecto Estamos todos ready Let's go, let's go Vamos, vamos Buena suerte Venga, nos vamos Sí Un beso, hermanos Uy, estaba por festejar y me olvidé que había cámara Me olvidé que había cámara Ay, no, 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 no me olvidé que había ¿Alguien más se dio cuenta? ¿Qué dices? Manga de hijos de puta Pagines Hijos de la gorda violada Hijos de la perra weona Voy a ver las cámaras Son reijos de puta Recátense Recátense Uy, cray Está regalatres Se hacía el que entendía el mapa No entendía nada Uy, yo voy por el rosadito Mirá, pa A este truco le llamo La concha de tu madre o el boys Puta ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¡Ojo! ¿Puedo estar Ok Bueno, muchachos ¿Alguna sospecha? Para que pongo la... Ahí está Bueno Estaba yendo a hacer la de los asteroides Y me encontré a uno ahí Azulcito todo escuartizado Partido mil pedazos Así que... ¿Era voz de alguien? Era bofe ¿Era bofe? No sé ¿Era bofe? Estaba irreconocible, bro Se habían cagado a trompadas ¿Dónde lo encontraste? Estaba donde están los asteroides Esos que tenés que dispararle uno por uno Ahí Estaba tiradito ahí Paseció, pensé que estaba durmiendo Le pregunté ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿De abajo de asteroides? Está la derecha de misión esa del que hace así ¿Dónde hay una silla que va a entrar a la misión Y tenés que disparar a los asteroides? Ah, ok Arriba ¿Cómo se dice la zona esa? Derecho de donde empezá Derecho Vale, porque Mari estaba en navegación ¿Qué? Para El que estaba muerto era de color azul Y esa Mari tiene pelo azul Así que creo que muchachos No hay más que pensar Yo creo que todo cuadra Déjeme, déjeme Explique A ver Hice lo de la tarjeta Y me fui por donde el reactor O sea, yo hice todo eso Y después lo último que hice fue ir a escáner A hacerlo de los tubitos O sea, fue lo único Te lo juro O sea, os juro que en navegación yo no he ido Te lo juro Yo soy una naranja ¿No? ¿Entonces a quién viste? ¿A quién viste en navegación? Yo vi naranja ¿La teoria es Mari? ¿La teoria del pelo azul? ¿Te lo juro que no? ¿Cuál? No, te lo juro Literal Esto todo la parte del reactor ¿Fui con Vicente o no la teoría? Era Cry Pues igual es Ari ¿Y igual es Ari? Es Cry ¿Por qué? No vale, si era Ari Mira, Cry es el Y llegué por debajo Y tú estabas allí No era naranja, era amarillo ¿Cray era el rosa o no? Es Ari Es Ari ¿Ya Cry? A Cry le voy haciendo una tarea en cámara Yo me fui a las cámaras Yo me fui a las cámaras Y le voy a hacer una tarea a Cry Yo no he visto nada Yo voy a esquivar Pero Cry, si tú crees que tu teoría tiene fundamento pues Lo tiene No sé, pues acuérdense de la teoría del pelo Yo me quedo con la teoría del pelo La primera es que Juan No me... No mames Yo sí voy a votar ¿Cabes y la voto? Cuidado con Ari Mucho cuidado Va... Va... Va a votar Cuidado con Ari No, 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 yo No, sí tienes... La votaron, amigo ¿Cómo? Eh, ¿qué onda esa? ¿Y yo a mí? Sois todos unos asesinos ¿Qué onda, pa? La rompí, ¿no? ¿La rompí o no la rompí, pa? Ah, esto lo hago pollo Es que no sé qué lugares son estos, boludo Amigo, te juro que lo iba a matar Lo iba a hacer pija, amigo Lo iba a hacer pija Estoy muteado, amigo Amigo, lo iba a hacer pija Lo salvó la patrulla antiarchada Fuerte Puto Ojo ¿Qué tal? Hola, buenas Hola, amigo ¿Qué pasó? Mira, dime Vale Iba ahí a reactor A camino reactor Por donde el escáner Y me encontré el cuerpo negro ahí Y te juro Que esta vez No maté a nadie O sea ¿Veis Barca no? ¿Veis Barca no? ¿Veis Barca no? ¿Veis Barca no? Te juro que esta vez En la anterior sí Esta vez no En la anterior sí En la anterior he pensado a Barca toda Pero en esta te aseguro que no No he matado Te lo juro O sea No No lo maté ¿Puedes confirmar que Marimu no te ha matado? No lo he matado Barca, no confirmes, por favor Muy bien ¿Puedes confirmar que Marimu no ha visto algo destacable? Daniel Lox Yo tampoco he visto nada Yo lo único Sigo con la teoría del cabello azul Punto No tengo más que decir Yo tuve toda la partida O sea La teoría del cabello azul Cada vez Cada su tiempo va agarrando más fuerza Como que cada vez se hace más creíble Por todo lo que ¿Qué ibas a decir? Que yo tuve en cámaras Y no No vi nada Por así decirlo Sospechoso Ok A Ari La trataron de punar en la anterior vez ¿Tiene alguien un argumento Que tal vez Pueda Descargar la arma De hecho De hecho Fue Fue Cry El que dijo O sea ¿Por qué fue? O sea Yo llegué a navegación Y el cadáver estaba en los meteoritos Yo De abajo llegué Y es que justo se fueron a la luz Entonces pues Me dio tiempo a ver Un color así como naranja amarillo Porque se metió a cámaras Y se quedó medio parado Y luego se activó el reactor Así como si nada Y no estaba en la zona de cámaras Para nada Para nada Hice el Simón Dice Me fui Quería ir a cámaras Y cuando estaba en cámaras Sonó el reactor Y pues Yo sigo en esta En esta En esta ronda Yo Es más Estaba en la necesidad Y yo me encontré a Tommy Y me encontré a Ari también Y Ahí venía Ahí venía de comedor para abajo O sea Por el pasillo Y yo Cogí y subí Y yo luego hice las misiones Y fue lo del nuevo reactor Así que no sé Muy bien Yo ya esquipé Ok Yo también esquipé Yo también Yo también Es Ari Es Ari Nooo Che ¿Hace cuánto no me escuchan? Estuve muteado hace como 40 minutos La concha de mi vieja En la anterior En la anterior No dijiste Hablaste 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 Que hijo de mil puta que soy No amigo No amigo No No Litquila Te muteaste Bro Que boludazo Olvídate Vale En el escáner O sea Ari por favor Dime que si me viste Y que justo fue lo que Apagaron Yo tampoco la vi Pero pará ¿De qué color era el que encontraste muerto? A un azul Y tu pelo Lito No se diga más Dos azules Pelo azul Huella Quiero envidia bro Yo quiero decir algo Ya es la segunda vez Espérense Nooo Yo creo que no encuentro falla de mi lógica No te juro Te juro que Mira Yo nunca reporto cuando mato Eso yo no lo sé amiga Mira Yo creo Que ya vamos Unas cuatro o cinco rondas Partidas Hemos visto Una actitud diferente de ella Al ser impostora Que le ha tocado un chingo Ahorita Se ve bastante diferente A como estaba por ejemplo En la partida anterior Yo creo que ya no es Creo Es que Ari cuando Yo tengo una teoría Preguntas Yo tengo una teoría Es Ari y Comanche Yo creo que es Ari y Comanche Algo que decir Nada de nada Para mí Fuera de pelo azul Es Ari Es Ari Ari Está actuando Muy extraño Soy yo Sí, sí eres tú Sí eres tú Soy yo Sí eres tú Lo acepto Vota 3 Verga No sé Yo creo que sí Yo es que sí No es Ari Ya le valió Ya le valió Si creen que se iba a poder renegar Pero ya no es Hay que votar a alguien Sí o sí o no ¿A quién votamos? No, esquipen 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 Votos ¿Seguro? ¿Seguro? Tenemos oportunidad Tenemos oportunidad aún Cuando una nadie se pone a renegar mucho Y ahorita no dijo Sí, sí, sí Entonces no es ella Güey Entonces no es ella Yo no confío en él Porque es el novio ¿Sacaron a Mary? ¿Sacaron a Mary? Ay, mirá Yo no la voté Encima que yo fui el de la teoría Tío de puta Mirá que malvado, bro ¿Cómo la van a votar? Aunque la teoría de pelo Era bastante convincente ¿Ya? ¿Qué dije? Quise decir convincente Amigo La estoy haciendo Flama, pa Muy flama O sea Hoy es mi día Maté como a 22, pa Eh, pará ¿Por qué me aparecen tareas? Uf, amigo Lo que me acabo de salvar Amigo Uf Uf, no se encerró Uf, amigo Está lleno de gil Ni sospechan de mí Para saber por qué Hijo de puta Lid, Lid Eres una verga Eres una verga Hermano Eres una verga Es que pierden demasiado tiempo Infonando gente que no Es que me suelen oposionar Literalmente los menos sospechosos De la historia El asesino más sigiloso Pa, Flow Ninja Desprevenido Ey Confirmo que veo cosas Que no son entonces Eh, habré matado Habré matado como a 6 Los circulantes No han ganado ni una vez Ni una vez han ganado Amigos, hagan tareas Hagan tareas No, así Siempre que me habían completado Todas las tareas Yo las terminé Ahora sí Pero tío, ¿cómo puede ser posible Tres veces o cuatro Me he encontrado yo los cuerpos, tío? Es que no me lo puedo creer Es mala suerte también ¿Cómo funcionó la teoría del pelo? No había ni una falla Ari, güey Es que era la única Apoyando a esa madre Ari, Ari Este va actuando muy sospechoso Como cuando multas algo muy cabrón ¿Quién era? ¿Quién era impostor conmigo? Sí, pero luego Luego Se redimió Diciendo Va, dijo así Vamos, Robert Repartimos cuchillazo, bro ¿Vas a votar por mí? Dale Yo dije No mames No, no No sé No sé A veces hace ese y si es Y es como Güey Falta uno Este va bien con Vicente ¿Cuánto yo? Es que voy a hacer neutra ahora Para que no me funen Sin razón Ok, buena suerte Échale Vamos, me tocó impostor Entera, bro Verga ¿Dónde? ¿Por qué empecé tan lejos del medio? Uf, a repartir Delivery de facas Papu Me hago el que hago una tarea Me hago el que hago otra tarea No mataré a nadie No mato a nadie No mato a nadie Me hago el que hago otra tarea La cámara no celebre Es verdad Que tareado soy Amigo ¿Cómo estaba muteado? He estado muriendo Quaker Y me ha ido He estado muriendo Haciendo una tarea Tranquilo para que me vean Ok, gray Quiero comer un cuerpo Quiero comer un cuerpo Y Marí también Ah, qué gusto que se haya muerto Marí Ok, espera, espera Barca, ¿qué estabas diciendo? ¿Qué estabas diciendo antes de eso? Que dije, ok, Juan salió Entró a... o sea, estaba viendo cámaras Y estaba repitiendo lo que veía Para acordarme, entonces Juan entró a administración Creo Ok, y descríbeme tu recorrido, Barca ¿Qué estabas diciendo antes de...? No te voy a mentir, empezó la partida y me paré Por una vida ahí atrás Me tardó un rato y luego... Yo solo voy a decir que esto es una contra contra los ojos azules No, no es nada Yo solamente quiero recordarles que tengo ojos azules Sí, neta Solamente quiero decirles que Que neta, que neta, tengo ojos azules Estoy bien guapa, así a la verga Hola, vaya simp Bueno, como decía Sí, sí, sí Me tardó un rato porque la primera tarea que hice Dije, voy a hacer simondice rápido porque sé que van a matar a alguien Y van a reportar, entonces voy a hacer simondice Y luego me quedé a cámaras en putiza Y nomás trae a ti, ahí en cámara Ok Llega así por arriba, ¿cierto? Sí, vine todo arriba y me fui a hacer simondice Ok, es Barca ¿Por qué? A ver, espera, espera Es que Simondice, Simondice sabes cuánto me tomó ¿Cuál es el Simondice? Oye, les voy a decir por qué es Barca A ver Venía yo de la parte de abajo, pasó por electricidad Cuando entré, seguí, papá, reactor Subo y veo a Barca Que sale Y se mete a cámaras Ok, y yo sigo subiendo Y en el reactor de arriba me encuentro un cadáver tirado ¿Es Rector? Espera, no, no Ya sé quién es, es Bofe Bofe entró al reactor Lo vi en cámaras Mentira No, sí, sí Lo vi en el reactor Lo vi en el reactor Lo vi en el reactor En cámaras En cámaras vi De hecho dije Bofe No me encontré a nadie Hizo la tarea Bueno, Tommy No, no, no Bofe Y tú en la parte de abajo Rector en el medio Sí, Bofe estaba en la parte de abajo Es verdad Bofe estaba en el reactor de abajo Es Barca No, no, no ¿Motor o reactor? Según yo vi a Bofe y a Tommy saliendo Contras de electricidad Sí, sí, sí Yo me fui caminando con él a la par Bofe se metió Al motor Ajá, de abajo Yo seguí Y arriba En el motor de arriba Encuentro el cadáver Pero vi a Barca Es que dijiste reactor Es que ya no entendí nada Porque Barca primero Se está riendo, eh El Tommy se está riendo Así que Lo he notado sospechoso Y así se pone a acusar ¿Por qué me van a votar? Yo no lo vi Pero se rió Y los que se ríen Son unos asesinos Yo le di skip No lo tengo claro Yo no alcancé a votar Yo tampoco Ah, nadie proyectado Bien Sí, es que dijimos Que nadie alcanzó a votar No escuchaste Me estás delatando ¿Quién me va a estar adaptando? Soy ninja Soy ninja Nadie puede contra mí, pa Soy ninja de la rima, bro Hola, Bofe ¿Cómo estás? ¿Quieres comerte un squeak? Anda No seas tímido ¿Qué haces jugando el enano? Vení Vamos a darle Vamos a darle a este Vamos a darle a alguno Compa Ahí ya Se cacó la pata Mirá cómo se hace Que hace tarea, bro Vamos, vamos Que corte la luz, rey Dale, compá ¡Gira! Uno, dos, tres No, es ese Arizita No me la conté Que me vio salir Y se va A tocar el botón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por los bits ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cabros? Yo estaba guiado por lo que Dijo Barca que era Bofe Ok ¿Lip, cuál es tu color favorito? ¿El mío o el fucsia? El fucsia ¿Por? ¿Por qué tienes como que Tan ganchado con el color azul? Ah, porque era una teoría Que había inventado en la anterior Para incriminar a Una inocente tripulante Y ganar Ok ¿Y se sintió rico Matar al color azul ahorita? Ay, perro Yo no vi ningún color azul Y ni siquiera lo reporté ¿Eh? ¿Y a vos te vi? No, no, no O sea, yo te vi usar la alcantarilla Estás muteado Y Concha Y justo estaba el cuerpo muerto Y era el azul De la alcantarilla que está conectada A la que salí Mirá Yo estaba haciendo la tarea De los cablecitos Y te vi Que fuiste Pero No, yo te estaba haciendo de antes Había entrado por el pasillito Y encima cuando llegaste Como que me acerqué un poquito A boito Fuiste corriendo para otro lado O sea, como si me tuviera miedo A ver a Liz saliendo De la alcantarilla A mí hizo como que me tenía miedo No sé si O sea, ¿Esta era la acusación? Ajá Salió de la alcantarilla A ella hizo muy perra Y no va a hacer todo este teatro Para decir que salió de la alcantarilla Así que yo sí le creo, güey Todo lo que hizo Como lo hizo Lo hizo de una manera muy chida Yo le creo La verdad Yo le creo Gracias, gracias Gracias por creerme No, no, no Igual hablando pota Hablando pota Yo si tengo que votar por alguien Voy a votar por ella Porque fue la que hizo Primero que me está incriminando Sin una prueba Así que ya está Es ella No hay otra chance ¿Qué? Votate Votate Mentira Si no Tenía alta forma de defenderse Pues No La hizo bien La hizo bien Fue ella Maldita asesina A ver 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 Al impostor Concha de mi madre Ese güey Concha de Amigo Pero si había cortado de la luz ¿Cuánto dura la luz cortada, boludo? Amigo ¿Cuánto dura la luz cortada? Un segundo, boludo Mal ahí Igual se nota mucho Cuando miento Y cuando no miento Soy muy malo Voy a cerrar puertas, bro No sé por qué, bro Pero me gusta Cerrar puertas, bro Llegarle la oportunidad A los que recién empieza Me encanta Era retarar Te asustaste ¿Cómo rompo algo, amigo? Para que lo vayan a Arreglar Ahí está Ahí rompí algo No, esa no Quiero romper Esta porque Está más lejos Amigos Amigos Mal ahí Igual la primera Igual la primera Matí como a siete Teneas Ños Porque camino pegado ¿Cómo era que decía el tema, amigo? ¿El tema del Dani? Vamos a sabotear Las esferas del dragón Pa Es el secreto Más estremecedor Dale Tareas Dale pa Saboteate pa Ok No mames Ok 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 Tomi, qué chingados Me estabas acusando al principio Ok Acabo de encontrar el cuerpo del amarillo Que es Roberto A la salida de laboratorio De ala médica Ese Roberto le anda dejando el culo abierto a todo, bro Me faltan muchas tareas porque he estado en cámaras todo el rato Ah, qué bueno Ok Y si estabas en cámaras todo el rato Viste quién mató a Roberto Al final salí Viste Diría que terminar en ala médica ¿Quién mató al señor Burns? Estaba yendo hacia ala médica La pregunta acá es quién mató al señor Burns, bro Estaba en la parte de arriba En cámaras hay una alcantarilla con ala médica Nah ¿Por qué se ríen, amigo? A ver, en serio ¿Por qué ponen jajá? No la caguen a lo pendejo Las cejas ¿Dónde está el cuerpo? A la médica Ok Curioso Porque según yo, Barca y Tommy fueron juntos a arreglar Che, amigo, ¿por qué? Ajá Yo estaba Juntos Yo arreglé Ah, el de culo abierto Más vieja es esa, hijo de puta Si ven las cámaras Ahí están Y se ríen de esa Porque son rejil Es cierto Que estaba sin cámaras Pero si están a la médica También lo pudiste matar A la médica Pum Y otra vez a cámaras No No la caguen Porque si me sacan a lo pendejo Ya van a quedar Dos Y un impostor Y va a valer verga Amigo, alto fondo Tiene Juan Dibuja dibujos Hubo que haber hecho dos El Juan Guarnico ahí Te lo juro Alto seteito Me ha hecho Amigo, te voy a decir Oja, pa No tuve Una sí No, no tiene un buen seteo No, no tiene un buen seteo Menos voy a tener El tiempo de la segunda Eh, a ver No, pero Yo, a ver Lo de oxígeno Lo arreglé a la derecha Luego Me cruzo por cafetería Me encuentro el cuerpo Juan dice que suben cámaras Pero que en un momento Al final se fue Y en el final ya Porque cuando tú dijiste Tareas, tareas Fue cuando yo salí Claro Pero entonces no entiendo Cómo es que ibas para allá Y justo el cuerpo Estaban a la médica Dijiste que ibas para la médica Dijiste que estabas viendo cámaras No viste ni quién lo mató Porque justo el tiempo Te dio Para dejar de ver Cuando lo mataron ¿Por qué? ¿Emil de amigo? Es lo que yo hice Yo, esquipen Esquipen ¿Por qué humilde gatos? Si yo no soy humilde Yo soy Regín Esquipen Yo esquipé Yo Ay, no puede ser No la caguen Acompáñenme a terminar mis tareas Que creo que soy el último Que falta por hacer tareas Y ya está Vamos a O sea, bueno Yo esquipé por si acaso Porque sigo dudando de comer ¿Por qué dudando? ¿Qué? Ah, por el setero Nada, amigo Soy un pajero, boludo Soy un pajero Amigo, imaginate Que estoy streameando Hace seis meses Y ni siquiera cambié La portada De ya comenzamos Amigo, soy un paja Oye, yo pensé que neta Faltaban poquitas tareas Faltan un vergo Hagan tareas Sí Literal Yo ya acabé Todas mis tareas Yo hice todas Yo también Yo también he acabado mis tareas Yo hice todas Ah, sí Todas las hicieron, ¿no? Yo hice todas mis tareas De matar Que onda Los pibes ¿Qué puedo poner Típico De post De Alguien Sabe Ah, no Quería poner algo jodido No se me ocurrió nada ¿Quién citó? Ok, Tommy Yo Yo, yo, yo A ver, amigos Estábamos en un momento Eh Ari, Barca y yo No cerraron la puerta Lo único que no estaba Era Juan Ok Luego Luego Ah, ya se me ocurrió una Porque Es que Es una mamada Es una mamada Literalmente Es que Amigo Ese de azul Se está riendo Desde que empezó la partida Así que debe ser él Yo sé, yo sé Cuando hicieron oxígeno Se pudieron haber matado Se pudieron haber besado Es Juan Es que No Amor ¿No sabes lo que es ganar una cuartada? Juan Juan No Escúchame algo Que así juega Tommy Le está diciendo Que es culpable a su novio Yo si juego a mongas con mi novio Me echa la culpa La dejo Dejar Y el que muera es el otro y listo Hola Ok, Tommy, hola A la madre Ok, creo que es Tommy Le está confiando Es Tommy Se está riendo mucho Está revivido Yo Les voy a decir algo Amigo, yo te voy a tirar el infono Yo sospecho de Tommy Pero no voy a votar por él Porque en caso tal de que no sea Ya valió verga Juan Piensa Les voy a decir algo En la partida anterior Juan dice que está viendo cámaras Que está al pasillo Donde estaba Roberto No ve quien lo mata Y dice que sospechosamente Deja de ver cámaras Justo matan a Roberto Cuando él va para allá Y le dio el tiempo exacto Y no me la conté Que le dejaron el culo abierto a Roberto Y tú comenzaste a decir Tareas, tareas Cuando tú dijiste tareas, tareas Yo salí de ahí No No, no, no No tiene sentido lo que estás diciendo No alcanzo a ver Yo voy a skipear Voy a skipear por ti Yo voy a votar por Menempa A ver, Juan ¿Puedes levantar un poco la cara? Yo también El comentario de Barca Y si no sale es el otro No creo que sea Barca Él es Barca Pero el que put mucho a Barca Poco aprieta a Barca Sabelo, bro Eso es verdad No sabía ni verdad Ok, solo cuidado Yo no mato a Barca Porque él no abarca Lo que tengo yo Guachín con mi ocio Soy la parca Yo soy un impostor Con mi equipo Te destripo Soy coactor Porque no tenés motor Y sos un chico Gordito Saboteapa Pintola Sabotelli Juan Sabotelli Jurado de la Red Bull Dos mil gallos Batalla de los veinte Vamos a cerrar la puerta Vamos a cerrar la puerta Para que se asuste el Barca Porque ya saben El que mucho abarca Se va a recargar Uh, acá también voy a cerrar Uh, no me deja Porque camino sobrado No puedo sabotear, amigo Ok, es Juan Listo Es Juan ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué verga? ¿Por qué verga? Es obvio que eres tú A ver Es Juan Es que, Juan No da la lógica Bueno, no sé A menos que Aries Un psicópata Y haya traicionado A su equipo Amigo ¿No has visto jugar Ari Gameplays? Yo literalmente Sí la he visto Pero no creo que traicione A Lead Kill Al inicio de la partida Se me haría muy raro A ver Es una psicópata Marca, tiempo Marca, tiempo Marca, ¿qué estabas haciendo? En electricidad Arregla electricidad Amigo, encima, ¿cómo te habla? El tiempo te habla como Como que sabe que sos vos, amigo Y diga lo que digas Vas a perder Yo también estaba encerrado Mira, mira, mira Lo para Estabas encerrado Y de hecho venías De izquierda Me encerraron Cuando tú tocaste Cuando tú oprimiste Lo del cuerpo O no sé quién citó Me encerraron A mí también Es que, Juan No pueden No pueden encerrarte Si yo estoy encerrado Según yo Ah, bueno Sí pueden encerrar dos a la vez Pero no Es que no da la lógica Amigos No, no A ver A ver Yo estoy Mira, es que Mira, te soy muy sincero No confío en ninguno de los dos Porque tú Cuando eres Siempre Ya, me votaron Y la cagaron Muy bien Felicidades No, neta Si es Sarín Neta Me volvo Me cagaron Me resacaron Espinoa, gracias por el susto No me lo puedo creer Por fin Dios ¿Cómo se aferra a la vida El hijo de puta? Dios mío No sabes la manera De manipularte Tres partidas ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo sí, Tomy Y de repente Barca dice No, esquipemos mejor Es que todo tenía Es que por fuera Es que por lo más seguro Es que por lo más seguro No, no Es que Cuando Cuando Y Juan Estaba haciendo fuerza En las cejas Cuando Cuando Barca se aventó La frase de Yo digo que mejor Sigamos los cuatro Y atrasamos tareas Yo fue Barca Estás más de mi lado Que yo mismo Juan Es que no Es que Hice eso Porque dudaba mucho De Tommy Porque me acusó Al inicio Sin motivos Es que Tommy Es que Tommy Hace mucho eso Siempre Es que siempre Creen que soy sospechoso No importa si soy o no soy A mí A mí quien me mató Me rompí de ella Prefiero Prefiero esquipiar Y sacarlo Lid Me hubieras ayudado Mucho ¿Por? ¿Pero a mí Que me había matado? ¿Quién me mató? Me odia Ah, yo Yo era asesino Lid te ha encontrado No sé qué le pasa Yo era asesino Yo era asesino Me maté a uno solo Y al toque Me recasó la fecha Pero igual no entiendo Cómo me vio Porque yo había Había cortado la luz Al toque Tienes hasta uno Porque vi Vi tú O sea Hace cuenta que vi que Se abrió la alcantarilla Pero yo pensé que alguien Se metió Y caminé para allá Y estabas tú Y dije No, salió Y subí Y estaba el cuerpo muerto Justo la alcantarilla Que conecta Pero no estaba No estaba La luz apagada O sí No, creo que ya no Eh, ¿por qué soy marrón, guacho? Dame otro color Oigan, esa final Esa final Me gustó Me gustó esa final Estuvo bastante sentada No me gustó nada La manera que estuvo Cuando manipularon No quería ser negro, chau Increíble Sí, bien Juan, te matabas a Ari Ahí sí Me lo hubieras puesto Muy difícil Bien, sí Después me tienen que decir Cómo pongo este juego De mierda en español Cuando lo instalas Creo Que te pregunta Según yo En el menú Ahorita que terminé La partida Ya puede estudiar Sí, un cacahuate Dice acá Según En inglés Tremendo cacahuate Amigo mal ahí Yo quería ser un ninja Asesino De personas Inocentes Pero Tú sabes No normal Uy, marí limón Rootar Atrevida Nos volvemos a encontrar Perra No me duras Ni un pulp Ojo Ojo Bueno, yo fui el que apretó Apretó el botoncito Lo único que puedo pensar Lo único que puedo pensar Es que Rodebro O Robedo Eso mismo Es un maldito asesino Sin empatía ¿Dónde lo encontraste? Primero eso, amigo ¿Dónde encontraste el cuerpo? Estaba en donde se pasa la tarjeta Que milagrosamente la hice solamente dos pasadas Como todo un pro Y entraste vos Apenas entraste vos Salí y literalmente en tu espalda había un cadáver O sea No tuviste ni carpa ¿En qué parte? Yo vení de arriba Estaba arriba Estaba arriba No, viniste de abajo Viniste de abajo A mí no me mientas que viniste de abajo Perra Ahí está mi seguridad Ahí está mi seguridad Fí a Barca y a Tommy bajando Y ellos me vieron subir No había luz Pero lo vi pasar rapidísimo Para mí Le pegaste un cuchillazo en el cuello Y te hiciste el que fuiste a hacer una tarea Y justo me cruzaste a mí Y no sabías que soy Sherlock Holmes No, no, tío Yo no soy una persona que vi con Barca Y fue en ese mismo cuarto A María Yo estuve con Roberto Roberto se quedó abajo Yo fui por meteorito No sé Yo voy a votar a Roberto Y además iba a decir una cosa Porque le dejó el culo abierto A uno Me basta pena Gracias por la empatía Pobre Barca, pobre Barca No sé Para mí fue más que evidente Lo que hizo Roberto Así que Votatres Literalmente estaba En la espalda Al menos Si vos no lo hubieses matado Lo hubieses reportado Porque pasate por al lado ¡Asesino! Ok Roberto Ok Yo voy a reverteros Yo voy a esquipear Yo me estoy lecuto Y yo venía de arriba Y como dice Élito estaba el Cuando abierto Adel incredible Y lo juro No tiene a Roberto Que le dejó el culo abierto A un pobre la primera votación siempre escribimos pero cuando es él en la primera siempre fue una alguien siempre soporta la teoría de la cara de sacar de la punta roberto no más para que lo sepas a era era una era 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 viste para el ojo en paz grande puede ser padre puede ser para que juega liquidilla pa era re obvio igual era re fácil puede ser un nuevo pro player de among us bro de among us bongas bro puede ser pa a mí me molestan los auriculares porque camino sobra si tu marido quiere pene baby mejor tú dale panda y vete sé que esta noche quiere pene uf amigos uf ojo ojo bofe y el otro no sé quién era amigos soy muy malo para hacer las tareas ojo ya se sentía el zapato perdón cry arisita uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno diez diez ojo que me apagaron las luke ojo que me apagaron las luke strike estoy usando los auricularios como un ash y el mejor auriculeador bro más vale que es opi más vale que es usi ojo piojo al ojo por qué me aparece que tengo que hacer esa tarea amigo ya la hice está bugeado esto oh marina y monroe dale marina y monroe abrime la puerta che mi cuello dice que escucha bien ok muy buenas que tal hermanos como están bueno gracias no no es cierto reporté porque estaba por donde está el reactor en cámara y yo vi a ari pasar y se fue para arriba vale y yo justo bajé y fui a subir otra vez y justo se medio apagó pero en cámaras no había nadie o sea no había nadie en la sala y como que vi que alguien en plan salió de cámaras creo que tenía lo mismo que ari en plan visito y uno de los dos puede ser o tommy o ari o sea uno de los dos es porque cabrón no había nadie entonces alguien subió por la rejilla tommy defensa estaba ok estaba en el pasillón de esas cámaras se cerraron las puertas de cámaras y comencé a ver aquí antes de que sonara el coso el botón estaba yo bajando y me encontré con juan y con otra persona se abrió se abrieron las puertas de electricidad y me encontré con juan y otra persona que no sé quién fue y ahí fue con sonó la alarma pero pues todo el tiempo sube abajo a la izquierda abajo porque por ahí te cruzaste conmigo una vez eso no sé yo estaba yo estaba yo estaba yo estaba yo estaba yo estaba y después nos quedamos encerrados con ¿quién más estaba? si creo que era Marí puede ser o no en donde? en el que se llama con izquierda ¿quién era entonces? puede ser que eras vos Tommy porque creo que era algo con azul es que salió alguien de cámaras y no había nadie en cámaras ahí desde donde estábamos nosotros y luego vi a alguien pasar otra vez en electricidad y en el que está la electricidad estaban todas las puertas cerradas tipo y nos quedamos cerrados un par claro y por ejemplo cámaras estaba cerrada también yo no pude entrar entonces bajé y cuando bajé iba así y cuando crucé por electricidad se abrieron las puertas y ahí me encontré con Juan y otra persona amigos quiero decir una cosa muy rápida yo desconfío de dos personas de Comanche porque puso un chingo de problemas ahorita aunque no me daría sentido que de repente si sabe que Roberto iba a salir defendiera a Roberto de Marí desconfío muchísimo porque al principio se comenzaron a defender mutuamente tanto a Roberto a Marí y Marí a Roberto voy a esquivar pero no te gusta pero no te gusta pero en serio hay sospechas hay sospechas tipo así bueno che pero a quien voto todos esquivamos oh no me la conté porque camino sobrao sobrao amigo como me molesta Ahorita los auriculares con el calor. Uy, amigo, soy Ash Ketchum de Pueblo, la concha de vieja. Con el pedacito. Amigo, lo que llueve es épico. Amigo, mirá. Ash Ketchum, bro. Ash Ketchum, papija. Porque camino soplao, 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 soplao. Bure, 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 na que no he comprado. Ah, no, gato, abrime la puerta, dale, que me estoy cagando. Abrime la puerta, rey. ¡Torre! Uy, amigo, no puedo hacer. Me dejan hacer una tarea, muchacho. Ok. Dejen de matar. No dejan hacer tareas. Bueno, hablo, que fui yo la que reporté. Otra vez. Fui a Scanner. No, otra vez no, y lo he reportado en esta. No sé, ¿de qué color es el que reportaste? El rojo. ¿Y las luces que están atrás tuyo? ¿Me decís qué color son, por favor? No sé, ¿eh? Ey, pero según esa teoría, Comanche. Yo estoy casi segura que es Marie. Mirá, por mi teoría. Te juro que no. No creo en las juradas, porque aquí todo el mundo oscura. Estábamos hace rato con Bofe y ella como que quiso intentar matarlo y yo me atravesé y ella se fue. Y luego después de eso se inventó no sé qué cosas y dejó de Tommy y de mí. No, no creo que sea Marie. Mira, 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 mira. Espérate, espérate. Te voy a decir una cosa. Repórtame. A ver, repórtame. Y dime a ver si me he lamentado. O sea, repórteme todo. Vean a ver que no soy yo y no me he lamentado nada. Literal te lo juro. No, 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 espérate, espérate, quiero que me digan. A ver, espérate. Kray, ¿dónde estabas? Yo es que iba a decir, creo que me he cruzado contigo. ¿Estabas por reactor o no? Sí, ¿dónde estabas tú ahorita? Ahora mismo en cafetería, porque subí por reactor cuando me he cruzado contigo. Ok, ¿tú, Bofe, dónde estabas? Arriba a la izquierda, escondido. No hice otra cosa. Fui directo. Ok. Ok, Ari, ¿tú? SDPC Venom, gracias por el sub. ¿Cómo? ¿Cómo estás de la vida real? O sea, ¿de qué hablas? ¿Tienes cuartada, pero es de la vida real? O sea, escuché que Juan gritó hasta mi habitación y en ese mismo momento, Mario reportó. Ah, sí, 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 es meta, sí, es meta. Es un poco meta, es un poco meta, pero... No sé, mi teoría nunca falla. No, bueno, me fueron otra vez sin sentido. Te lo digo, ya, me pongo que verán que no soy yo. Es que sí fallo. ¿El anterior falló? Sí, claro. Uy, no me la conté, bueno, entonces no la voto. Es que no voten, necesitaba... Ay, necesitaba, yo, yo... Bueno, voy a votar a Comanche porque atrás tiene un fondo rojo. Ya, yo, yo... Flasheaste con fianza, vos. ¡Ya, wey! No, mira, yo no te voté, Mari. Viste, muchachos, yo les dije, no la voten, bro, ¿eh? Yo les dije. Yo les dije, quiero preguntarle cosas, pero no. No, loco, ustedes no tienen empatía por el prójimo. Hacen quedar mal mi teoría. Re que chabón había re roto la bola para que la baten. Dale, abrime la puerta, pa. ¿Qué te tengo que pagar? ¿Piaje, pa? Si me gusta. Si me gusta. Camino sobrao. Sobrao, sobrao. No, amigo. ¿What? La fiesta terminó. La noche terminó. Piñata. Son de estas dos, me van a matar entre las dos. Piñata. Se ha roto y terminó. ¡Mirá qué chupapija! Antes de terminar, amigo. Le encanta el pene a ese. Uh, no. Muy difícil los cables. Mentira, bro. No te encanta el pene, bro. Joda. Perfecto, bro. He vuelto a ser de las mías. Saquemos de mote si quieren. ¿Quién ha muerto? Ok, ok, ok. Acaban de matar a mi mejor amigo de la infancia, Lidkila. ¿Qué fue, hermano? El asesino tiene que pagar ahorita, ¿eh? Me cae bien. Un flash de desconfianza. Mira, a ver, les voy a decir algo. No flash de desconfianza, hermano. Acabo de encontrar el cuerpo de Lidk al lado de lo de la gasolina, ¿ok? Ok. Entonces, antes de eso, vi por ahí caminando a Cry. Por dos, por dos. I'm sorry, mamá. O sea, todos estuvieron ahí. Estoy con... No, no, no. He hecho una carrera con Comanche por reactor. O sea, sí he pasado por ahí, pero he pasado por abajo. Entonces, he ido, he pasado por electricidad. De electricidad salía a Comanche y hemos hecho una carrera hasta arriba del todo juntos en plan como si nada. Y de ahí el Comanche ya se fue para cafetería y yo me quedé arriba en motor, en la izquierda. Comanche, respaldas eso. Comanche, mirá, estábamos a la par, hermano. No puede haber dos impostores. Yo, yo... Estábamos huyendo a la par. Esa es la partida donde era Roberto y lo sacamos desde el principio, ¿verdad? Yo he estado... Sí, eso iba a preguntar. Yo he estado solo y Cry me estuvo siguiendo y yo... Y yo... Me sentí muy acusado, ¿eh? Me sentí muy acusado por Cry. Y déjame decirte que si eres el asesino de mi amigo Lidkila vas a pagar por tus pecados, hermano. Porque esto no sé qué es así, ¿eh? Vas a pagar el malo. ¿Qué pasa? Claro, pasaron por el lugar de esta policía. ¡Eco, manche, amigo! ¿Quiénes son, eh? Puta, ¿quiénes son? ¿Es Cry? ¿Y quién más? Devil May Cry. Yo no he visto ningún... O sea, en toda la carrera que nos hemos pegado... Ajá, cuerpo yo no lo he visto, pero Cry me siguió y ya estaba ahí en esa zona. De repente apareció de esa zona. ¿Qué tan lejos estaba Cry de ti? O estaba muy pegado. Estábamos a la par. ¿Dónde lo encontraste? ¿En la gasolina o dónde se echa la gasolina? ¿Dónde se recarga o dónde se pone? Dónde se recarga arribita, detrás de las cajas. ¿Eso es debajo de la tarjeta? Yo no vi nada, no puedo ver nada. Sí, sí, sales de administración y bajas. Ahí lo encontré. Vale, Cry me ha perseguido. Yo me he ido directamente para la cafetería y de la cafetería Cry ya no me ha seguido. Como que se quedó ahí arriba donde tú dijiste, muy probablemente. No, él no dice ahí arriba. Él dice abajo. ¿Dónde estaba, Bofe? Bofe, ¿dónde estaba? Cabe mencionar que ahorita estaban diciendo que era Tommy. Todos quieren culpar a Tommy. Todos quieren a Raymond, bro. ¿A quién votamos? Yo confío de Ari que te confío de Ari. Cry el culo abierto. ¿Qué hijo de puta? Yo no sé, yo no sé. Yo tengo mucho miedo, tengo mucho miedo de Cry. Tengo miedo. Tengo miedo. Ya terminé todas mis tareas hace rato. Está limpia la ciudad. Sí, sí. ¿Qué hace un perrito ahí, amigo? Tiene el horario tan bonito. Pobre perro, bro. Alguien necesita más asesinar. ¿No es así? Los ojos se le ponen chiquititos para allá loca cuando fuma. Uh, amigo, no me la con... Ah, hijo de puta. Me drogué, me pensé que estaba metido. Ojo. Hola, Juan. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo dices que estás? Me acabo de encontrar el cuerpo. Comanche, ¿dónde? Dime dónde. Dime dónde, por favor, rápido. Eh, afuera de electricidad, en el motor de abajo. Afuera de electricidad, en el motor de abajo. Listo. ¿Dónde estaba, eh, Cry? Dime dónde estaba ya. Eh, donde me cortó en la anterior, estaba ya tocando motor de arriba a la izquierda. Ok, ¿dónde está, Poffe? Ya, ¿dónde estás? Espera, ¿qué motor de arriba a la izquierda? No, yo estaba arriba a la izquierda de todo. Ok, es Cry, amigos. Acabo de ver cómo se cerraba la alcantarilla de electricidad. Soy yo, Tommy, soy yo. Soy yo. Estoy hasta la boya. Es mucha presión. No me gusta. Siempre me dejan solo, hermano. No aguanto más. Estoy harto. Soy yo. ¡Qué mierda de final! ¡Qué asco, tío! ¡Qué mierda de final! ¡Qué asco! Siempre que soy impostor me dejan solo, tío. Ah, sí. ¿Qué estás haciendo muy bien? ¿Ya puedo activar la cámara? ¡Muy bien! Oye, Lip, ahora sí tu teoría del color sería cierta. Tú eres color verde, te mataron. El fondo de Cry es verde. ¡No! ¡Es verdad! Mi cálculo nunca falla. O sea, le di mis click o algo, güey. No, sí falla, sí falla un chingo. No, encima a mí me mataste en la última tarea de todas. O sea, terminé la tarea y me mataste. O sea, como que me esperas. Votan a Cry, votan a Cry. No, pero ¿por qué? ¡Ah! Solo falta Cry. Oye, me esperaba. Estaba preparado para defender mi argumento. Estoy con fiebre, tío. Estoy con fiebre, tío. Estoy con fiebre. Es que no puedo, tío. Estoy solo. Es mucha presión. Ay, tío. ¡Uy! Ahí me está. Tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri. Un pendejo. Perdón, Ari. Pensé que eras vos. Perdón, perdón, perdón. Igual, Bofe iba a decir que yo no estaba arriba a la izquierda porque él estaba ahí. Así que estaba jodido. Yo me cogí tres partidas seguidas arriba a la izquierda. ¡Claro! Y yo digo, no, o sea, es que yo vi cómo se cerró la alcantarilla, pero no vi el color. La verdad me la buscó. Es que me encerró Roberto. Iba a huir y me encerró. Me tuve que meter en electricidad y huir por ahí. Muy bien, Kray. La cagaste. Ibas muy bien y la cagaste. Oye, si me hubieras dicho que no eras tuyo, o sea, pues yo estaba jugándomela, pero... No, pero Bofe había dicho que yo no estaba allí. Me acabo de dar cuenta que no son todos mexicanos, ¿no? No, no, no. Ahí están los argentinos. Yo puse el título en Twitch Among Us mexicanos, puse. Está bien. Mataste muchas nacionalidades. Lo resumí. Él es el impostor. Lo resumí. Ahí, ahí. Una, dos. Estoy hablando todo el tiempo y estoy muteada hasta que vi un comentario. Ari está hable y hable y no se ha dado cuenta que estaba muteada. Puta madre. Ah, no. Falta parte de Ari. No se volvieron. Maldito Bofe, no sé qué. Oigan, les gustaría cambiar de mapa. Sí, 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 sí. Bueno, uno más que... Uno más. Yo he hecho una más y me voy. Ángel, ¿todos quieres? ¿Pareces a Plinky? Bienvenido. Son las siete. Literalmente son las doce de la noche. Y aquí las siete, hermano. Ah, la mierda. Las siete. Las siete de la mañana. Mira el Saina, mete mi tanto. Bueno, empatas ya con el otro día. Acá son las dos y media. Estamos ready. Che, me dejan el color... ...rosa. Oye, Cri, Cri, te hablan. ¿Qué? Quiero ser yo. ¿Quién tiene el color rosa? ¿Está? Yo lo tengo yo. ¿Quieres el... Pero es que es el color caca o el otro? Y el otro está feo. Y el verde, ¿no? ¿Querés el verde? No, sin que lo dices, gracias. No. Pero el verde es símbolo de naturaleza, bro. Te hace ser uno con la pachamama. ¡Te reconviene, bro! ¡Pachamama! Es de buena suerte. ¿Y la pachamama? El rosa es de nena, bro. El rosa es de mujer, me lo va a tener que dar. Es que me hace parecer inocente el rosa, por eso lo tengo. Y la flor también. Y la florecita. La pachamama. ¿Quiere ser blanco? Así yo... Va, 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 va. Te cambio. Dale, dale. Agarra el blanco. Se sacrifica a Barca. ¡Oh! ¡Vocé, Vocé! Sacrificame tu color, amigo. ¿Sí? Ya está iniciando, ya está iniciando. ¡Háganlo que tengo que hacer rápido! ¡Me puse un pájaro en la cabeza, bro! ¡Qué cagüe! ¡Qué cagüe! ¡No, lo cambié a verde! ¡Mierda, no! ¡Sigo siendo un cacahuate! ¡Juego de mierda! ¡Aguante el español! 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 ¡Escucharon eso! ¡Creo que se ha ido! ¡Pá! Yo soy el rey de la tarea, bro. ¿Sabés qué? Yo soy tan trap que en la escuela siempre iba y la profesora me decía Tomá, hacete esta tarea y yo sabés qué hacía. La tarea, bro. Hacía la tarea bien a horario, bro. Y no me copiaba de nadie. ¡Estudios, bro! ¡Trap! Mirá, rey virgen. Mirá, rey virgen. ¿Cómo va a hacer la tarea y tener futuro? ¡Ja! ¡Rey virgen! ¡Uh, amigo! ¿Dónde está la palanca? Acusa a alguien sin contexto. ¡Pá! Me tiró uno. Dale, amigo. Ahora alguien no me descarga el no, por... ¡Eh! Buenas tardes, damas y caballeros del jurado. ¡Eh! Me encontré con el cuerpo de... ¡Amigo! Me asusté. Pensé que era yo el que mataba muerto, bro. Porque era el verde. ¡Ah! Casi me pongo a llorar, bro. Amigos, estaba literalmente en puerta de administración. Había una persona en el pasillo junto a administración. Al frente hay unos cables. Había una persona haciendo esos cables. ¿Quién era? Yo. ¿Tú? No se diga más. No viste nada. Asesina. No, ¿qué habijo? No se diga más. Es que no, es que... Yo sí creo que Ari... ¡Había muerto! A ver. Es verde y Ari tiene un mono verde en su micrófono. Solo digo eso. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Pero, 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 sí. Pero, claramente, acuérdense que mi teoría no falla. No, no, no. No, es que él sí falla. Es que si no lo hagan. Ustedes acuérdense que mi teoría falla. A ver, yo no... A ver, yo soy medio pendeja. No soy yo, neta. No soy yo. Estoy medio ciega. Me está fallando este ojo. La neta, yo le creo, yo le creo a Ari que no sea, porque sí se veía haciendo esa tarea y se veía como que tal vez... Yo lo estaba haciendo. Había, había manera de no verlo. ¿Dónde estaba el cuerpo, Juan? Ah, ah, el cuerpo estaba en la puerta de administración y Ari estaba cruzando... ¿Nadie en cámara? Si alguien hubiera estado en cámaras, lo hubiera visto. Sí, seguramente. Gracias, Juan. Yo no he visto nada. ¿A dónde estaba el muerto? ¿A dónde estaba el muerto? En administración. Uy, se salvó que no sé dónde es eso, porque si no, alguno de ustedes se iba afunado, bro. Esquipen, esquipen. Solamente, a pesar de que confío en Ari, tengamos en cuenta de que estaba muy cerca. Ya, cállate, ya, ya. Más adelante, ¿ok? Nada. Ok. Pero, a ver, a pesar de que confío... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a demostrarte lo que... Concha de tu mal. Tranca, palanca, barra, bro, pensalas. Espera el remocho. Tengo una vez de rapear en alguna conga. Y me tiene mal, me tiene mal. Esa nena es negra y antisocial Va todo el día sin caminar Me parece que al asesino había equivocado Ojo, no me vino a buscar entonces no era ¡Olvida usted! Que la hice red de tiros de combino de cornudo Verga, verga, momento metagaming La estoy escuchando gritar hace como dos minutos Yo también he escuchado gritos Es oficialmente la muerte más dolorosa que he escuchado en Amor Yo también he escuchado gritos Amigo, no primí el botón porque era completamente metagaming Pero está llorando hace un minuto y medio Increíble ¿Quién estaba en oxígeno? Nadie, vaya, qué casualidad Yo acababa de salir de la electricidad Yo me olvidé de dónde estaba Arifita estaba muerta en oxígeno Y yo venía de cafetería, no he visto nada Ni nadie, pero pues ahí está ¿Dónde estaban los demás? Estaba haciendo una tarea de cables pero me olvidé dónde Yo estaba en el Comst ¿Alguien me vio? ¿En dónde, Comanche? En el Comst Ok, yo estaba en electricidad En la sala donde cuando se agotean hay que hacerle Así para que se... A ver, una pregunta ¿Hemos sacado algún impostor? ¿No, verdad? No O sea, una doble kill y ya perdimos Una doble kill, sí Hay que funar a alguien Y definitivamente Uno, uno, dos debe ser Mire muchachos, si me permiten el método más Que nunca falla es De Team Marine Tocó Camacho, así que saquen a Camacho Digo a Camacho ¿Quién es Camacho? ¿Quién es Camacho? ¿Quién es Camacho? ¡Camacho! ¿Quién es Camacho? ¿Quién es Camacho? ¿Quién es Camacho? Pregunta importante Juan, escuchaste el grito cuando reportó ¿Estaba gritando ahí? No, mira Llevaba un minuto gritando Es que literal Me imaginé Me imaginé una escena de terror horrorosa No mate y reporte Si es lo que te preguntas Ok, esa era mi duda Pero si dice que no O sea, si yo No mate y reporte Venía de cafetería Y bajé y ahí estaba También podían haber gritos post-muerte ¿Sabes? Hay que sacar a uno Y yo dejaría que actúe el azar, muchachos Dale, dale ¿Tú crees y confías en el azar? Sí Eh... Es Cry Dale Muy bien No, no Es cierto, es cierto Es cierto Es un fondo rojo Uy, lo bote sin querer Camacho, Camacho No, no No Si era yo Si era yo Si era yo Si era yo No Son malísimos, bro ¿Cómo me vas a confiar en un argentino Que nunca jugó a este juego? Ya Maldito azar Mira, era el Camacho Era Camacho Era Camacho Era Camacho Miradlo vos Que locas Camacho Camacho Y encima había sido mi primera opción, eh No sé por qué No lo voté Porque No sé Que horror Bueno, Camacho Bien jugado El Camacho Bueno, amigos Yo me retiro ya Ha sido un placer Vale, Krip Dale, amigo Un placer Hasta mañana, hasta mañana Bueno Yo también me voy, muchachos Me han jugado un Fortnite Dale, pues amigo Muchas gracias ahí por la invitación Nos vemos la próxima, muchachos Nos vemos, Camacho Que me cuidaba, bro Eh, adiós, adiós Me dijo adiós A la mierda ¿Qué hice? Oh, filtré todo, bro ¿Qué hago? ¿Le dame? Para, primero lo quiero poner En español, bro Ahí está Listo, pa ¿Qué onda el Camacho? Se fue al Camacho Colateando, guachos Uy